Hola que tal a todo el público de FACE, estamos queriendo les mandar un mensaje a través del FACE para darles el siguiente mensaje de que venimos aquí a Nevada a apoyar a la candidata Hillary Clinton y esperando que ustedes nos den su voto y así poder hacer que la candidata, nuestra candidata llegue a la presidencia y sabemos que va a llegar, pero con su voto que ustedes nos van a dar, más mejor, así es que esperemos que nos apoyen todos y todas, más las mujeres que son más jaladoras, que se crean a todos, queremos que nos den su apoyo y recuerden que es importante este voto y hay que votar por todo lo que sea necesario, todo lo que sea bueno para nosotros y hay que dejar a Tron a un lado porque ese hombre lo que hace es nada más decir puras barbaridades, así es que hay que votar por Hillary y arriba el FACE y arriba Hillary Clinton